Por supuesto, ahora el gobierno chileno apeló esa decisión de la justicia, vamos a ver cómo se resuelve, pero por supuesto que hay temor en la Patagonia por los conflictos que puedan surgir. Recordemos que el conflicto por la toma de tierras en el sur ya lleva varios capítulos oscuros en la Argentina. Recrudeció sobre todo a partir del 2015 cuando hubo tomas que algunas siguen hasta el día de hoy, por ejemplo, la toma en Villa Mascardi, nosotros hemos hablado, si no me equivoco, en este programa con Diego Frutos, uno de los vecinos al cual le quemaron su vivienda. Es decir, lleva muchos capítulos oscuros y hay que ver en qué termina. Pero lo que vemos acá es una encuesta muy interesante que llevó adelante la Fundación Perito Moreno junto con la encuestadora 3.0 que muestra que fueron entrevistadas personas de Chubut, Río Negro y Neuquén. Y muestra que la gente, a pesar de todos estos años de conflicto, no mezcla lo que son los grupos violentos que, entre comillas, abrazan la causa mapuche con las comunidades mapuches. Y este es un dato muy, muy interesante. De todos modos, más allá de que hacen esta diferenciación, el 80% de los entrevistados, que fueron 1.400, dicen que el conflicto es bastante o muy grave. Esto hay que prestarle atención porque los vecinos de la Patagonia realmente están muy preocupados por el nivel de conflicto, como les describí, que recrudeció desde el 2015 hasta ahora. E incluso ayer tuvimos un incidente con unas personas que circulaban por la ruta, se encontraron con un corte y recibieron piedrazos con una boleadora, etc. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir mostrando cifras que detallan cuál es el sentir de los vecinos de la Patagonia. Esto es lo que les comentaba. La opinión del pueblo mapuche se sigue manteniendo en niveles muy altos. Es decir, la gente no mezcla los grupos violentos con los que realmente pertenecen a una comunidad mapuche y que muchos incluso han recuperado sus tierras por vías legales y pacíficas. Esto hay que diferenciarlo. Aunque hay que aclarar que cuando a los vecinos se les preguntó por la opinión de las comunidades indígenas en general, la opinión positiva era aún más alta que el 60%. Es decir, se mantiene bien la imagen de la comunidad mapuche, pero cae respecto al resto de las comunidades indígenas. Vamos a la siguiente placa de esta gran entrevista que hoy publicamos en el diario. Vínculo percibido entre la RAM y el pueblo mapuche. Este es uno de los puntos más importantes. La RAM, por supuesto, recordemos que su líder es Jones Walla, que acaba de ser liberado. Y es el brazo, tal vez, es un grupo muy violento que lleva adelante alguna de todas las tomas de tierra que conocemos. Sin embargo, los encuestados dicen que la RAM, solamente el 17.8 de los entrevistados dijo que la RAM es el brazo armado de la comunidad mapuche. Es un porcentaje bajísimo. El 14.9 dijo que la RAM es solo una organización dentro de tantas otras que hay en la comunidad mapuche. Y el 30.7% dijo que la RAM es una organización que no es representativa de la comunidad mapuche. Esto es muy importante y es el foco de la cuestión y es lo que les vengo diciendo. Que hay una gran diferencia de percepción por parte de los entrevistados de Neuquén, Río Negro y Chubut entre lo que son los grupos violentos que, entre comillas, abrazan la causa mapuche y las comunidades mapuches que, como les dije, en muchos casos recuperaron sus tierras por vías pacíficas y legales. A ver, Ale, mirá, vamos a sumar a la charla a Mariano Sarmiento. Mariano es presidente de la Fundación Perito Moreno, justamente quienes impulsaron la encuesta. Mariano, ¿cómo te va? Buen domingo, bienvenido. Buen día. Gracias, gracias por el contacto. Muy bien. Bueno, ahí Alejandro estaba explicando un poco los resultados de esta encuesta y es bastante curioso, ¿no?, cómo está dividida la opinión. Pero más allá de eso, quería preguntarte, ¿notás temor ante los habitantes de la Patagonia por la llegada de Jones Walla y la posibilidad de que, bueno, según lo que él escribió mientras estaba detenido, corra sangre, vuelvan a ocupar tierras que según él les pertenecen? Sí, evidentemente hay preocupación en el tema de Jones Walla. El discurso que ha emitido desde Chile e incluso cuando ha estado en Argentina es un discurso en contra del Estado y en contra de las normas. Entonces, digamos, reivindicar una reparación de derechos ancestrales por vía de la violencia genera preocupación, genera temor y evidentemente es algo que la Patagonia, como resultado de la encuesta, lo ha condenado. No es algo que están avalando ni mucho menos. El reclamo por vías violentas está totalmente condenado. Y eso surge la entrevista de la encuesta. Totalmente. Mariano, gracias por... Por Alejandro, buen día. Buen día, gracias por atendernos. ¿Crees que el foco central de lo que nos arroja los resultados de esta entrevista es que la gente diferencia a la comunidad mapuche de los grupos más violentos? Porque, a ver, los que no somos del sur en general se habla del conflicto mapuche y se mete a todos en la misma bolsa, como si toda la comunidad fuera violenta. Sí, digamos que eso es uno de los datos más salientes de la entrevista, porque nosotros teníamos por estudios y por investigaciones esta información, pero lo que hicimos ahora fue validarlo con la opinión de los chubutenses, rionegrinos y nautinos, donde hemos visto que para ellos las comunidades indígenas que están absolutamente integradas en la Patagonia, hace muchísimos años, son pacíficas. Entonces, el grupo de violentos es una minoría, utilizan conductas que van en contra de la ley y nosotros lo queríamos de alguna manera chequear, a ver cuál era la opinión de la ciudadanía patagónica. Entonces, esto para nosotros es una nota que vale la pena destacar. Las comunidades mapuches están integradas pacíficamente en general. Lo que tenemos que analizar es los grupos reducidos o minoritarios que son violentos y no respetan la ley y van atropellando y van abusando de los derechos, generando todo tipo de quiebre en la conducta o en la armonía social. Mariano, ¿cuál es el mayor temor de las personas que habitan el suelo del sur argentino? Yo te diría que el mayor temor es ver un Estado que no resuelve. Digamos que el temor es estar de alguna manera con un Estado ausente o fallido. Ausente porque no juega el rol que tiene que jugar, o fallido porque cuando lo hace, lo hace mal, sea de forma deliberada o de forma negligente. Cuando me refiero al Estado, me refiero a los tres poderes. El Congreso tiene una misión muy importante que es emitir normas que de esta materia regularicen la cuestión. Por ejemplo, la ley territorial, la 2660, que necesita modificaciones que son imperiosas y urgentes, como es la participación de terceros propietarios y que los procedimientos sean transparentes. Eso en primer lugar. Y después lo que es un proyecto de ley de la propiedad comunitaria indígena que no está regulado. Eso es por parte del legislativo. Y después, por parte de la justicia, necesitamos que los hechos que van en contra del Código Penal, que son violentos y que generan un menoscabo en propietarios o en personas, sean juzgados y sean condenados. Eso es por parte de la justicia. Y por parte del Ejecutivo, las políticas tienen que ser ágiles. Porque, digamos, hay hace 16 años una deuda con el tema de los relevamientos. Entonces, esta ley se sigue prorrogando porque el Ejecutivo no logra relevar las que no fueron relevadas. Por eso digo que es un tema del Estado y la preocupación en el Estado. Mariano, ¿cuándo podrían llegar con Esguala a Argentina, en teoría? ¿Esta semana? No, esa información no la tenemos porque el procedimiento legal indica que el fallo está apelado por parte del Ministerio del Interior de Chile. Una vez que resuelva la justicia, tiene que iniciarse el proceso de aceptación de Argentina. Chile tiene que, una vez que quede firme el fallo, Chile tiene que avisar a Argentina que está esta posibilidad que pueda cruzar y Argentina tiene que iniciar un expediente, no sé si ya está iniciado, y tiene que formalmente aceptar la... O sea que no es tan fácil. No, no es algo tan sencillo. No es tan sencillo. Por ahora estamos en el plano del... No, en realidad, perdón, en realidad el gobierno argentino tiene la posibilidad de rechazar, por ejemplo, el ingreso de Jones Walla al país. ¿Pero puede? ¿Puede decir que no, tranquilamente? Claro que sí, claro que sí. Por esto es una gran interpelación política al gobierno que ha hecho un gran contorsionismo en el último tiempo, sobre todo en la época de Sabina Frédéric, para referirse a estas cuestiones, porque no quieren amistarse con la gente de la Patagonia, pero tampoco con los mapuches, a ver, con los mapuches, con una parte... Un sector. Con un sector, ¿no? Gracias, Mariano. Un placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Buen domingo, buen domingo. Sofi Cotlo nos está esperando.